Desde la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina Indígena del Ministerio de Agricultura de Nación hoy estamos trabajando, bueno, ya hace un tiempo con los pescadores y las pescadoras artesanales acá de la región un sector que para nosotros es muy importante porque no solamente da arraigo, da trabajo, da riqueza a nuestro país y sobre todo tiende a momentos tan difíciles que está viviendo el mundo y la Argentina a proveer alimentos para la población, por lo tanto para nosotros es un sector sumamente importante hoy estamos registrando en un registro que es el Registro Nacional de la Agricultura Familiar que se llama RENAF, que es un registro que le da identidad a los pescadores, artesanales en este caso y a la agricultura familiar en general. Bueno, hablábamos, ¿qué contempla algunos beneficios puntuales? Sí, en particular primero es un reconocimiento para todo aquel que desarrolla la vida de la agricultura familiar y también contempla obviamente ser reconocido por el Estado en un programa que nosotros entendemos que tiene que ser fundamental que es la formalización del sector de la agricultura familiar y en este caso la pesca artesanal no escapa a eso. Bueno, por supuesto esto va a continuar con gente del área técnica, ¿no? Lo que tiene que ver con toda esta iniciativa. Sí, sí, sí. Hoy venimos, obviamente que estamos acá, se han juntado un grupo de pescadores y pescadoras cuidándonos obviamente, pero el trabajo va a ser constante porque hoy la delegación acá en el sur de la provincia de Santa Fe cuenta con un equipo de técnicos y técnicas que están muy comprometidos con el sector. Bueno, José, ¿cómo están respondiendo los pescadores en el comienzo de esta actividad? Bien, bien, la verdad que muy contento por el tema de la convocatoria. Metimos 70 personas por el obligatorio que meta 70 personas. Bueno, ahí la otra convocatoria va a haber otro empadramiento más. Le agradecemos acá a Matías de esta área de agricultura. También a Miguel Gómez, que tuvo una gestión muy buena con nosotros. Aparte de esto histórico, ¿no? La primera vez que viene funcionario de Nación a hablar con los pescadores de Villa Constitución, ¿no? Entonces eso no tiene que pasar por poco, ¿no? La verdad que nosotros estamos muy contentos, los pescadores también. Esto va a registrar a todos los pescadores, le va a dar un beneficio, porque hay mucha gente acá que son apicultores, pescadores. Y registraron en el RENAM, yo creo que van a empezar a cambiar muchas cosas, ¿no? Van a tener un registro, ellos también Nación y tanto provincia, para que los pescadores en verdad sean valorados como que son. Son productores, ¿no? Son productores, son productores de comida, ¿no? El presidente de la otra vuelta dijo en un discurso que le va a dar mucho hincapié al tema productivo de comida, ¿no? Entonces esta manera de ser creo que va a movilizar al pescador y va también, esto es un incentivo para el pescador, para saber que lo está incluido, que no se sienta incluido en nada, ¿no? Que son trabajadores en verdad y bueno, y contentos por los funcionarios que vinieron hoy a escucharlos y a inscribirlos en serio, ¿no? ¿Hubo algún planteo, alguna inquietud puntual, alguna necesidad que estén atravesando los pescadores, planteada a partir de la presencia de los funcionarios? Sí, sí, la verdad que sí, nosotros estamos pasando, fíjate que hoy se le rompe una herramienta y nosotros no podemos comprarla. Hay gente que se la ha quemado hoy también los animales y todo también, y también viene por eso también a registrarlo. Y bueno, esto lo digo a los otros pescadores que no están afuera de este, cualquier inquietud que tengan pueden llamar, en otras reuniones van a ser convocados también ellos, que no se sientan que no nos vamos a llamar porque nos vamos a llamar, ahora vamos a hacer un número de teléfono para que se llamen al secretario y lo anoten y bueno, y van a ser participios de esto, Lati. Bueno, delegada, la importancia, ¿no?, de poder estar presente, bueno, en estas regiones muy importantes, sobre todo la actividad de la pesca. Exactamente, y reforzar lo que decía recién el compañero Chemo, que no es casualidad que estemos acá, es una decisión política, desde la Secretaría de Agricultura Familiar que conduce Miguel Gómez, nosotros estamos acá atendiendo esas necesidades, y realmente quiero rescatar y valorizar el hecho de que estén ustedes acá porque debemos sociabilizar esta situación, o sea, porque estamos hablando de alimentos, estamos en una zona totalmente rica, pero que está muy absorbida por lo que son los agronegocios. En esos agronegocios, en esta zona, tenemos que visibilizar la producción en pequeña escala, tenemos una enorme fuente de riquezas, una enorme fuente de alimentación, y ese reconocimiento para los trabajadores y las trabajadoras no solamente tiene que estar reconocido desde las políticas que ya se están implementando, sino tienen que tener un acompañamiento social. Por eso es importante que toda la sociedad de Villa Constitución entienda y acompañe a estos trabajadores y trabajadoras de la PECA. Por último, ¿cómo continúa el trabajo justamente con los pescadores, Villa? Bueno, aquí vamos a estar en una primera instancia para inscribir y especialmente para escuchar. Yo esta mañana estuve haciendo un recorrido con los pescadores, pescadoras me han hablado sobre la necesidad de viviendas, estoy hablando con las compañeras pescadoras, nosotros tenemos una perspectiva de género que la estamos implementando en cada una de nuestras actividades, escuchamos a las compañeras de los trabajadores pescadores las necesidades que tienen con sus hijos, con la vivienda, con la alimentación, y por supuesto que nosotros vamos a estar atentos y siempre vamos a estar escuchando. Y por supuesto, esas necesidades de los trabajadores y trabajadoras de la pesca van a estar incluidos en todos los programas que se diseñen desde la Secretaría de Agricultura Familiar.